Bueno, aquí nos encontramos como orador. Alfonso María Mocote. Alfonso María Mocote. Bueno, ¿qué sugiere usted al respecto del tema? Bueno, yo sugiero respecto al tema es que el señor alcalde, el saliente y el que está actual son buenos administradores del nuestro departamento, pero queremos que tomen conciencia de que la primera con la segunda tienen cabrina de aquí para allá y de aquí para allá, izquierda y derecha. Bueno, doble vía. Usted propone que sea doble vía, pero sobre el tema que están solicitando de que la 14 venga por aquí y se haga una pequeña orejita. También es factible, debe ser factible y estudiada por el señor alcalde, pero la doble vía debe ser factible. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la salida de la quinta, los buses que vengan mandando el rodadero y los que vengan por la quinta de allá para acá, cojan por esta vía y salgan por la avenida Libertador y se meten por la avenida Libertador. A la avenida Río, a la avenida El Verrocarril. Entonces resulta que aquí estamos embotellados. Cuando tenemos, cuando diéramos tener más viabilidad, estamos más cerrados todavía, porque en Bogotá le hacen oreja a la viabilidad para tenerse, está eso por toda parte. Y aquí resulta que estamos embotellados, no hay nadie por coger por ninguna parte. Bueno, una propuesta aquí de un ciudadano, muchas gracias. Claro.